¡Suscríbete! 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 Gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, confreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti me ofrezco mi vida y mi corazón y me poso en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibeo toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibeo toda la gloria, la honra y honor. Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño y me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño y me has dado amor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Señor, mi alegría eres tú, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño y me has dado amor. Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Y me has dado amor No hay amor más grande Y dar la vida por tus amigos, dijo Jesús ¿Quién de ustedes daría la vida por amor? Pero tú, Padre, la diste por nosotros Por eso sabemos que nuestro pensamiento Solamente debe estar contigo, Padre Por la mañana pienso en ti, Señor Y por la tarde pienso en ti, Señor Y por la noche pienso en ti, Señor Mi alabanza es para ti Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Porque tú me has dado cariño Y 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 me has dado cariño